Mandamos saluditos por ahí para la familia Rubalcaba, para el señor José y toda la raza de Jalisco, Michoacán y Sinaloa y Zena y dice... Soy de California y me gustan los corridos Pasear metro cada año, de parir con mis amigos Mi gusto son las mujeres y los carros deportivos Me gusta calar mi escuadra, cuando armo mis panchangones Soy alegre y parrandero, me gustan las emociones Y si sale una flebita, yo pongo mis condiciones Soy alegre y me gusta amanecer retomando Mi madre es de Sinaloa y mi padre Michoacano Orgullosamente digo, soy mexicanoamericano Los ángeles son mi casa Las Vegas mi diversión De Sinaloa, Michoacán Como me divierto yo Unos guaches atrevidos A donde quiera que voy Desplomando un periquito Pa' levantar el avión De los lucos y placeres Los disfruto al por mayor A las damas no las busco Me sobran a donde voy Me gustan las mamacitas Para darme un reventón Me la alejo suspirando Sigo libre como soy Ya me voy, ya me despido Voy a divertirme un rato Si alguien quiere compromiso No es que le vaya pensando Es estar siempre al tiro Y no estarme batallando Y quedarme con las ganas Cuando tengo nada a mi lado